Hola, ¿qué tal amigos de Generación Pro? ¿Ya están listos para una emisión más del programa juvenil de Radio Congreso? Yo, Paola Salinas, por supuesto que sí, al igual que todo el equipo ubicado en la cabina aquí en el Senado de la República. Este recinto legislativo donde justamente hoy, 2 de diciembre, se está llevando a cabo un Parlamento Juvenil. Entonces, pues ya se imaginarán quiénes serán nuestros invitados, ¿verdad? Así es, nuestros invitados este día serán tres jóvenes de este Parlamento Juvenil, pero no solamente serán tres como en cada emisión de Generación Pro. Este es un programa especial y por ello tendremos durante la primera media hora, este programa pues tres jóvenes parlamentarios y durante la segunda media hora tendremos otros tres jóvenes. Así que no se pierdan esta emisión porque es especial y sobre todo va a ser muy interesante escuchar todo lo que nos tienen que decir estos jóvenes originarios del estado del cacao, el estado de Tabasco. Y como siempre, para que estén bien informados de lo que pasa en ambas cámaras del Congreso de la Unión, los invito a sintonizar las tres señales del canal del Congreso, 45.1, 45.2 y 45.3. Les recuerdo que las dos últimas solo se transmiten en la Ciudad de México y el área metropolitana, pero pueden checar las transmisiones por medio de la página web mediante streaming y también les sugiero que estén bien al pendiente de la programación de Radio Congreso. Ya saben que en Generación Pro queremos escuchar la voz de los jóvenes de México y por eso me pueden contactar a través de mis redes sociales y con mucho gusto atenderé su solicitud si es que les gustan participar con nosotros en alguna de las emisiones o quieren que hablemos de algún tema en particular. Estoy en todas las redes sociales como arroba paola mezcua a. Ahora sí, vamos a conocer a nuestros invitados. En esta emisión nuestros invitados son Sofía, Felipe y David. Entonces chicos, pues bueno voy a empezar con Felipe. Platícanos por favor, ¿quién eres tú? Hola, muchas gracias, pues yo soy Felipe Sánchez, tengo 21 años y como ya mencionaste vengo del Estado de Tabasco y pues soy un joven universitario con esta ambición de estudiar y el siempre dar lo mejor para mi país y este programa que se nos hizo la invitación es una gran oportunidad para poder colaborar y poder poner un poquito de nuestra parte como jóvenes al cambio de nuestro país en las legislaciones. Muchas gracias. David, platícale por favor a la audiencia de Generación Pro, ¿cuáles son tus sueños? Bueno, mis sueños son culminar mi carrera de Derecho, enfocarme a litigar y nada más. Muchas gracias. Sofía, platícanos por favor, ¿cómo fue que surgió tu primer acercamiento con este mundo político? Ah, ok, bueno, primero que nada, buenas tardes. Creo que mi primer acercamiento fue cuando fueron las elecciones de nuestro actual presidente. Yo desde un inicio yo ya tenía conciencia de que yo quería ser abogada, yo quería estudiar esta carrera, que es la licenciatura en Derecho. Ciertamente al inicio fue complicado, mi familia no estaba muy de acuerdo, pero a raíz del tiempo lograron entender mis sueños y aspiraciones y al día de hoy ellos son las primeras personas que están ahí para mí y pues creo que precisamente por eso logré acercarme a este mundo porque mi familia tiende a abrirme las puertas y también la verdad, gracias a Dios estoy aquí. Se me han presentado oportunidades sinceramente de la nada, entonces creo que por eso conocí este mundo, porque fue de la nada. Fue algo que no esperaba, simplemente llegó. Muchas veces así son las cosas de la vida, ¿no? De hecho supongo que hasta de la nada les dijeron, vénganse a Generación Pro a participar. Y bueno chicos, ahora platíquenme acerca de la iniciativa o la propuesta que presentaron para que justamente se encuentren hoy aquí hoy. O sea, ¿presentaron qué o de qué se trata? Por favor, Felipe. Pues claro, mis chicos, estuvimos trabajando en lo que es la creación de un Instituto Nacional Autónomo de Equidad de Género, el INAJET, que precisamente, como sabemos, tenemos, ¿no? Estas entidades gubernamentales y no gubernamentales que ya cuentan con este espacio de diversidad que específicamente se dedican a esto sobre la equidad de género. Pero desafortunadamente cuentan con algunas deficiencias, ¿no? Falta de capacitación, de protocolo, que han ocasionado muchos fallos en el sistema y que impiden no llegar a lo que realmente se establece en nuestra Constitución, en ese artículo cuarto constitucional. La creación de este Instituto Autónomo tiene la función, ¿no?, de salvaguardar este derecho de la equidad, de velar los derechos del hombre y de la mujer y, ¿por qué no?, también de esos géneros que no se mencionan y que mayormente suelen ser vulnerados tanto por un sistema como por la misma sociedad. Entonces, este órgano creará alianzas y dará un gran cimiento a lo que sería un cambio en lo que sería la perspectiva que se tiene en cuestión de la equidad de género. Muchas gracias. Sofía, ¿de qué se trata tu iniciativa? Ok, junto con mi compañero David hablamos de la misma iniciativa que es acerca de implementar en las escuelas la educación financiera, desde el nivel más básico hasta el nivel superior. Creo que es notorio que a la mayoría de los mexicanos nos hace falta un poquito más de educación financiera porque tristemente muchas veces el salario no es el más indicado, entonces si a eso le sumamos que no conocemos cómo llevar nuestras finanzas, terminamos muchas veces en problemas de deudas, en problemas que pues se hubieran podido solucionar si alguien nos hubiera enseñado a administrar nuestro dinero de una manera más eficiente desde un inicio, desde estando chiquitos. Entonces, también por esto es muchas veces que estamos implementando, bueno, estamos en esta iniciativa porque tristemente la mayoría de los mexicanos padecen de estrés, ansiedad y muchos otros problemas por la misma necesidad económica que se tiene debido a la mala educación financiera que se ha desarrollado en nuestro país. Ok, a ver, entonces ya sabiendo que también David tiene esta iniciativa, ¿cómo fue más o menos la organización? O sea, ustedes están aquí en el Senado porque son de Tabasco y están invitados a un parlamento juvenil, pero ¿cómo fue que se organizaron para crear la iniciativa entonces, David? Sí, nos reunimos un grupo de jóvenes para tratar el tema de educación financiera modificando lo que viene siendo el artículo 30, la fracción 14 de la Ley General de Educación en donde pues el artículo menciona ciertamente del ahorro, de la cultura, tienen que tener cultura de ahorro. Claro. Si desde jóvenes, desde chicos, nosotros empezamos a tener una cultura de ahorro, posteriormente podemos tener un emprendimiento y ese emprendimiento lo podemos hacer en un negocio, generar un dinerito y no solamente querer trabajar para el gobierno, sino buscar otras opciones para poder sobresalir en la vida. Y pues el grupo de jóvenes que se reunió, pues platicamos el tema, lo expusimos en mesa y sacamos nuestras conclusiones e hicimos nuestra iniciativa. O sea, ustedes ya se conocían. Bueno, ellos y yo no. Ajá. Se conocieron en el parlamento. Sí. En ese momento. Ok, ok. Entonces, esta iniciativa fue con la que van a estar exponiendo los temas en el parlamento. Así es. Pero, ¿cómo tuvieron la oportunidad de venir? O sea, ¿y si presentaron algo? Esa es como más que nada como la duda que yo tengo, porque, por ejemplo, hay varios parlamentos que donde presentan un video, los chicos exponiendo una problemática y una solución. Sinceramente, este viaje se hizo igual, surgió de entre cenizas, porque inicialmente, pues yo no conocía, bueno, personalmente, yo no conocía de este viaje. O sea, yo... Igual te trajo los... Tengo 18 años, acabo de entrar a la carrera. Entonces, resultantemente, una amiga de la mañana me dijo, no, pues, oye, va a haber un viaje al Senado de la República. Y una de mis aspiraciones es llegar hasta el mayor grado posible entre la política. Y, pues, claro que yo dije, pues, es una gran oportunidad. Es algo que no van a pasar tantas veces. Y, pues, ¿qué más que ahorita que puedo aprovechar para asistir? Claro. ¿Por qué? No, y ahorita que están ustedes empezando en este mundo de la universidad y todo, es algo que no se repite dos veces. Felipe, más o menos, platícanos brevemente cuál fue tu acercamiento para estar aquí en el Parlamento. Pues, precisamente, vi la convocatoria del modelo legislativo que se tenía con el Senado de la República en esta unión, ¿no? De hombro a hombro con lo que es la DATSI, esta Universidad Autónoma del Estado de Tabasco, en donde, precisamente, al abrirse esta oportunidad, pues, uno como joven quiere aprovechar lo que mayor tiene, sus cualidades, estas habilidades que va desarrollando en su vida universitaria. Y dije, quiero estar ahí y quiero estar sentado donde están esos senadores, porque algún día yo quiero ser como ellos, yo quiero legislar, yo quiero abogar por esa voz del pueblo. Y, precisamente, cuando nos reunimos con los chicos para ver la iniciativa, empezamos, ¿no? A ver qué artículos o de qué forma podíamos nosotros innovar o apoyar en una legislación. Y fue donde surgió, precisamente, el modificar el artículo cuarto para que se creara este órgano autónomo y que sería beneficioso, no solamente para la entidad federativa, sino sería como para toda la República Mexicana. Ok, pues, miren qué interesante. No tenía mucho conocimiento de cómo había sido la selección, pero son muy afortunados, ¿eh? En este espacio, en este recinto no entra cualquiera, entonces es un gran, gran logro. ¿Cómo se sienten al respecto, David? Pues, muy contentos, muy felices de tener esta experiencia aquí en el Senado y qué mejor hacerlo mañana en tribuna y, pues, a darlo todo. Creo que los chicos están muy emocionados ya por estar mañana en tribuna y dar lo mejor de sí en su iniciativa, en sus expresiones, también en todo tipo de detalles que se puedan surgir mañana. Entonces, todos estamos muy contentos, muy felices. ¿Y cómo fue, más o menos, la organización para estas iniciativas? Normalmente se crean las comisiones y ahí entonces discuten. Ustedes dos, David y Sofía, pertenecen a la misma. ¿Cómo fue su convivencia? ¿Sofía? Ok, ciertamente yo no pertenecía a ninguna comisión, pero nos incitaron, nos invitaron a meternos a una de todas las comisiones que existían y la verdad que la Comisión de Educación tiene una muy buena iniciativa puesto que sí lo considero algo muy importante en nuestra sociedad actualmente y con tantos avances y tantas cosas que están pasando en nuestro país que es necesario que exista esa educación. Claro, sobre todo porque, bueno, se sabe, se dice que somos la generación, la generación sin casa, sin trabajo, sin pensiones y luego sin educación financiera, pues peor tantito, ¿verdad? Entonces, chicos, ustedes dos que tienen este tema, David, ¿por qué se tiene que aprobar esta iniciativa? Porque la educación financiera es una base primordial en la vida. Diario gastamos dinero, diario debemos de ahorrar dinero para poder invertir, entonces la educación financiera, pues como bien lo decíamos, tenemos que tener la cultura del ahorro y qué mejor que desde niños, ¿por qué? Porque en un futuro vamos a tener un buen ingreso. Ok, discúlpame que te interrumpa, pero ahorita que comentaste esto de la cultura del ahorro, me acuerdo que yo tuve un programa, bueno, tengo un programa que se llama La Banqueta y ahí mencionamos acerca del acceso a la vivienda, entonces tuvimos una entrevista con un economista y nos decía que no solamente es la cultura del ahorro, también de la inversión. Claro, teniendo un ahorro tenemos que invertir, el dinero tiene que estar dando vueltas, tiene que estar generando diario, ¿por qué? Porque con eso generando y obteniendo dinero vamos a ir pues teniendo una mejor calidad de vida y qué mejor en estos tiempos que vienen tiempos muy difíciles donde las cosas aumentan el precio, entonces teniendo un dinerito, pues... Sí, claro, cualquier cosa puede pasar. Sofí, ¿cómo? Bueno, brevemente, ¿por qué se debe de aprobar la iniciativa que traen ustedes dos? Ok, como dice mi compañero, ciertamente día a día tenemos ingresos, tanto pasivos como activos, pero creo que todos sabemos que al ser empleados en México se recibe este salario cada 15 días. Entonces, si tenemos en cuenta que durante esos 15 días tenemos que vivir con lo que nos dan en nuestro salario, imagínense tener ingresos pasivos y solamente una vez, cada 15 días, un ingreso activo, que es la entrada del dinero. Bueno, hay ocasiones que, por ejemplo, freelance tienen cada mes, entonces... Exacto. Es más complicado todavía. Felipe, ¿por qué se debe de aprobar tu iniciativa? Pues se debería de aprobar precisamente para salvaguardar los derechos humanos que cada uno tenemos como mexicanos y principalmente eso, o sea, que ya no se sigan violentando por cualquier tipo de problemática que tenga que ver con cuestión de nuestro género, alguna desigualdad o alguna, por así decirlo, dominación de algún género en particular. Entonces, creo que esta problemática que aunque ha tenido mucho arranque y mucho auge, aún hay mucho material por qué trabajar, aún el campo está muy amplio y esa iniciativa sería una buena herramienta para poder combatir esas desigualdades, esas faltas de oportunidades y resolver esas problemáticas. Ok, chicos. Pues miren qué interesante es tenerlos aquí, platicar con ustedes estos temas que sabemos, todos necesitamos esa educación, pero pues no nos adentramos a buscar cómo podemos incrementar los ingresos y en el caso de la equidad de género, pues bueno, es algo que aunque se escuche como cliché porque es algo muy sonado de que el patriarcado y que las diferentes expresiones no binarias, o sea, es algo que no solamente es por moda, porque mucha gente han dicho esos comentarios, que se habla de eso o que está de moda y por eso es que se está defendiendo, pero ustedes dando estos argumentos, estas expresiones tan amplias, creo que realmente una persona normal, por ejemplo nuestra audiencia que está escuchando, puede entender un poquito más qué es lo que se hace aquí en el Congreso de la Unión. Chicos, entonces se van a quedar hasta mañana. ¿A quién le toca pasar al pleno? Bueno, a mí no me toca. Bueno, en la comisión de educación, la verdad, todavía creo que no se ha tomado una decisión, ciertamente se supone que hoy nos vamos a reunir acerca de, pues para hablar acerca de esta comisión y de quién va a subir al pleno, al tribuno a hablar de. ¿Y se van a postular o algo? Puede. O sea, se puede decir, ¿no? Supongo. Yo quiero participar, yo soy el mero bueno. Pues estaría bien que yo participara. ¿O yo? Pero no sé, somos un equipo y tomamos decisión. Y quien sea, está bien, a fin de cuentas, mientras defienda la iniciativa y sepa cómo explicarla para que no hayan malos entendidos, está perfecto. Ok, Felipe, ¿tú vas a pasar? ¿Les vas a decir que tú pases? ¿O cómo está organizada tu comisión? No, mi comisión, sí, nos organizamos y ya tenemos al chico elegido que se preparó y obviamente la retroalimentación que viene de parte mía y de otros chicos que estuvimos trabajando en esta iniciativa. Ok. Y bueno, ya si fuera el día mañana, ya están en tribuna, ya está ahí todo preparado en el salón de sesiones, Entonces, de estas dos iniciativas que presentaron, que nos comentaron, ¿cuál consideran que es la que sí aprobarían? A ver, ¿David? Eh, pues entraremos en materia de discusión. Claro. Hay unas que no, que sabemos que no van a ser aprobadas. Pero la de ustedes sí. Las de nosotros sí, la de educación y la de mi compañero van a ser aprobadas. Recalco que somos muy políticos ahí en Tabasco, los chavos que vienen en este congreso son muy políticos, ya tenemos un grupo de que nos unimos, entonces ya tenemos todo tenero para bañarnos. Pues vamos con todo. Para ver de todo ahí. Claro. Felipe, ¿tú ya sabes cuál es la iniciativa que se aprobaría? ¿La tuya, por ejemplo? Yo difiero con mis compañeras, porque las iniciativas son ocho iniciativas, la verdad. Tuve yo la oportunidad de leerla cada una y la verdad, cada una tiene sus pros y sus contras. Y tengo la visión para una en específico que creo que daría con el clavo, precisamente con iniciativas anteriores que la legislación ha trabajado y en segundo lugar yo creo que pondría también obviamente a la educación financiera porque se me hace algo necesario y algo que tenemos que trabajar en el momento. Y pues si se llega a discutir, pues mi iniciativa de equidad de género. Perfecto. Bueno, de hecho, ¿cuándo fue? Hay un parlamento que lo organizan por lo general los años, todos los años, o al menos desde el 2019 más bien, que las iniciativas que se aprobaron en ese caso fueron de trabajo y previsión social, de justicia, y no recuerdo las otras, voy a estarles mintiendo, pero creo que sí de educación, ¿eh? Entonces, pues vamos a ver, hay que apostar a ver quién gana, ¿no? Y mañana sobre todo estén muy al pendiente, invitar a ustedes a sus familias, a sus amigos, a que sintonicen la señal del canal del Congreso, porque van a estar transmitiendo todo el parlamento juvenil desde inicio a fin, entonces, para que estén bien al pendiente de, pues, qué sigue pasando, ¿no? Sobre todo, que a ustedes les sirve como ejercicio legislativo. Ok, nos comentaba, Sofí, que tú estás estudiando para ser abogada, ¿verdad? Así es. Ok, Felipe, ¿tú para qué estás estudiando, perdón? Igual, en la licenciatura de Derecho. Ok, ¿David? También. Ay, mira, qué padre, qué gusto conocerlos, y pues bueno, ya ustedes en casa también pueden escuchar que aquí tenemos tres abogados bien preparados, por si necesitan algún tema, ya saben, ¿no? Pueden estar consultando con nuestros jóvenes, que obviamente son los más comprometidos con nuestro país. Y bueno, ya después de haber escuchado estas propuestas acerca de estas iniciativas que traen de la Comisión de Educación y de la Comisión de Equidad de Género, que justamente lo que se busca es poder implementar una educación financiera que vaya en pro del ahorro y de la inversión y de la equidad de género que se ocupe de realmente salvaguardar los derechos de todas las personas, no solamente de un género en particular, pues ustedes, ¿qué piensan en casa? Analícenlo con sus amigos, con su familia. Y pues bueno, chicos, ha llegado el momento de la despedida, entonces díganme una frase contundente con la que quieran que aquí en Generación Pro los recordemos. Esto es porque los vamos a tuitear, entonces necesita hacer una frase breve y contundente. ¿David? Empiezo por allá. No, no, David. Una frase como de... Una frase con la que te recordemos, no sé, este... La paz es de todos. Lo que se te ocurra. Pues no tengo como tal una frase, siempre digo que pues hay que perseverar y celebrando su objetivo. No, tengo una frase como tal. Ok, muchas gracias. Felipe, ¿tu frase? Pues yo creo que sería Lo que no se menciona, no existe. Buenísimo, sí, ¿eh? ¿Sofía? Ok, creo que la frase con la que más me identifico es que la vida está hecha de oportunidades y que si no las aceptamos y no las obtenemos y las agarramos en el momento en el que nos lleguen, tal vez no volvamos a tener esa oportunidad. Muchas gracias, chicos. Y bueno, estas fueron las últimas palabras de nuestros tres invitados de este primer bloque de este programa especial del Parlamento Juvenil. Muchas gracias de nuevo, chicos, por habernos acompañado. Yo sé que se escaparon de sus actividades para venir a darnos esta pequeña entrevista y se los agradecemos un montón. Y bueno, en estos momentos vamos a ir a un breve corte, pero enseguida regresamos con otros tres invitados. Gracias por continuar con nosotros en Generación Pro, el programa juvenil de Radio Congreso. ¿Qué tal escucharon la canción de nuestro ingeniero de audio, eh? Nada más para que chequen el talento del equipo del Canal del Congreso. Y seguimos con esta segunda parte del programa especial del Parlamento Juvenil. Antes del corte platicábamos con tres jóvenes y ahora tenemos a otros tres jóvenes. Entonces, en esta segunda parte, ellos también, cabe mencionar que son parte del Estado de Tabasco, así que vamos a conocer a nuestros invitados. Hielo, 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 rompiendo, 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 rom José, platícale por favor a la audiencia de Generación Pro, ¿quién eres tú? Hola, mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Bueno, mi nombre es José Ignacio Frías Sosa, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y hoy nos encontramos aquí en el marco del primer modelo legislativo de la propia Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la División Académica en la que estudiamos, que es la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Y es un gran gusto estar el día de hoy aquí en la máxima tribuna de nuestro país. Muchas gracias. Itzel, ¿qué sientes de estar presente aquí? Bueno, hoy, este día aquí en el Senado de la República, nos comentabas que es tu primera vez en la Ciudad de México. ¿Cuál es tu sentir? Pues iniciando porque me siento muy agradecida y muy honorada de poder estar aquí representando de una forma u otra a mi alma mater, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, conocida como DAXI. Me siento muy feliz, muy honorada. Tengo muchas expectativas con respecto a este modelo legislativo. Y qué decir, la Ciudad de México es bastante grande, te atrapa. Y la verdad es que todas estas emociones me han llevado a mí a tener una buena experiencia, tanto de la ciudad como de los eventos que se han estado realizando en marco a este modelo legislativo. Muchas gracias. Cristian, platícanos por favor, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la política? La política, muy buena pregunta. Esa te va a interesar. ¿Por qué? Porque por ahí en el 2016, 2015, empecé yo a estar en la plataforma de YouTube a ver videos, ¿no? Y empezaba yo a ver tops de los países más ricos, los países más pobres, a los países con mejor índice de seguridad. Tops, así de la nada. Empiezas a ver una cosa y de la nada te empiezas a ver otra y de la nada me encuentras viendo tops de países, ¿no? De los países más visitados de Latinoamérica, del mundo. Y así como te vas desviando de una cosa, llegas, o yo llegué a videos con Peña Nieto, ¿no? De que, ah, Peña Nieto, 10 tonteras que hizo el presidente de México, ¿no? O, ah, Peña Nieto, tal cosa hizo Peña Nieto, ¿no? Yo iniciaba viendo videos de música u otra cosa y luego poco a poco me fui desviando a esto y llegué casualmente a esto. Pero en ese entonces era el sexo de Peña Nieto y había muchos videos de él, mucha crítica hacia él, empezaba ya a ver hacia él. Luego en el 2017 llega el famoso gasolinazo, el 2017, ¿y qué pasa? Empieza a haber demasiado odio, demasiados videos hablando del gobierno de Peña Nieto. Y salió un video, todavía lo recuerdo, salió un video que decía, no me acuerdo quién hizo el video, decía, este hombre conoce la estrategia de Estados Unidos y México. ¿Y qué veo? A López Obrador. Veo la imagen de López Obrador con un ajedrez ahí en Photoshop y que, y yo, este hombre, y yo no sabía quién era López Obrador, yo. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es que sabe la estrategia entre Estados Unidos? Y sale, y era un youtuber, que no me acuerdo el nombre del señor, diciendo que López Obrador planea hacer esto en su presidencia, que no sé qué. Imagínate, 2017, ya han pasado más de cinco años. Ok, y de ese entonces al ahora, ¿cómo, cómo, bueno, cuál ha sido tu cambio o tu diferente perspectiva? En lo jurídico, más que nada, porque como eran videos de política, no son nada imparciales. Estos videos de estos youtubers no tienen esta argumentación jurídica, básicamente. Te dan su opinión y es buena para que la gente lo entienda fácilmente. Y me atrapó eso porque es la opinión de una persona cualquiera. ¿Qué pasaba? Que era muy politizado. Estos youtubers son politizados. El chapucero, el campechaneando, todos estos youtubers son muy conocidos, pero tienen un argumento muy popular, no jurídico. Esto me trajo problemas o me pegó la realidad que yo en lo jurídico no soy tan bueno. ¿Soy en lo político? Sí. Ya entré en la universidad sabiendo muchas cosas de política, muchas cosas de la legislación mexicana, muchas cosas de la reforma, muchas cosas de la constitución, pero no lo suficiente. Es más, yo me di cuenta de esto tiempo después porque tuve un pequeño altercado con una maestra en primer semestre de preparatoria que me puso a exponer sobre minas y yo de las minas de México y yo planteé el problema de las minas de México, que México es el país con más plata en el mundo, pero que toda esa plata, el noventa y tantos por ciento, se lo lleva Canadá y Estados Unidos y muy poco se lo quedan los mexicanos. Y todo este conocimiento que has adquirido a lo largo de este primer acercamiento, ¿de qué es, cómo ha nutrido tu iniciativa? Mi iniciativa, más que nada yo diría, no solamente es de México, es en general en el mundo que la política, no solo veo política mexicana, veo política internacional, veo geopolítica, veo economía mundial. De hecho, es algo que siempre lo he dicho, yo veo mucho en el mundo. Soy muy bueno en México porque también veo en el mundo. Ahora, en la iniciativa que tenemos que es un impuesto extrafiscal hacia los productos derivados de el polietileno, el poliéster y el unicel, esta política o esta iniciativa, ¿qué es lo que plantea o qué es lo que me preocupa, quiero que plantear? El cambio, el medio ambiente, más que nada. Ok, tu iniciativa aquí en el Parlamento Juvenil es del medio ambiente. Básicamente va encaminado en ese sentido. Vamos a utilizar los impuestos para castigar el consumo de estos productos, pero también la idea original era buscar de una manera, un mecanismo para no sentir tanto las finanzas de las personas. ¿Por qué? Porque el poliestireno, el poliéster, el unicel en México son muy usables. Por ejemplo, con tu botellita, eso tarda más de 100 años en... No me expongas con la botellita. Perdón, es que este tipo de productos tarda más de 100 años en descomponerse naturalmente. En cambio, la madera, el acero, otro tipo de productos son muy fáciles. A los 50 años ya no están. Pero los plásticos, el unicel, tardan muchísimos años en descomponerse naturalmente. Y México consume demasiado unicel, consume demasiado plástico de estos derivados. ¿Qué proponemos? Nosotros proponemos que en... Bueno, ¿qué es lo que proponemos principalmente? Una adición al artículo 2 del IEPS, prácticamente de la ley federal del IEPS. Una adición a la en inciso K. En el inciso K, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear esto. Porque el gobierno no tiene nada pensado, nada sobre el plástico ni el unicel. No tiene ni una regulación, no hay ni regulación. Por eso es que los empresarios lo utilizan mucho. Porque no tiene impuestos. Es barato, es sencillo y se utiliza. Y es usable para todo. La sopa marucha, los platos en los 15 años, en la comida, en los popotes. Es muy fácil de usar, es barato y se utiliza. ¿Qué proponemos? Empezar a regular en esta materia. ¿Para qué? Para que sea más caro. Y el empresario diga, no, está muy caro este producto para producir botellas. Hay que producir botellas en base a un producto biodegradable. Que sea sano para el ambiente. Y que con el tiempo se desintegre y ya no tener problemas con el medio ambiente. Y no afectar mi economía. ¿Qué proponemos? Proponemos poner un impuesto de un centavo por cada mil mililitro de polistireno, poliéster, polipropileno y de unicel. Por cada mililitro. O sea, que si usas un mililitro vas a pagar un centavo, básicamente. Si usas mil kilogramos o una tonelada, básicamente vas a pagar demasiados impuestos por todo esto. ¿Y qué pasa? En México van a pagar los empresarios demasiado. Porque todos los empresarios mexicanos pagan, o bueno, van a tener que pagar. Si se aprueba, esperemos que así sea. Van a tener que empezar a ver sus bolsillos afectados por este impuesto que se le va a poner a estos derivados del petróleo. Ok, ok. Porque todos son derivados del petróleo. Muchas gracias. Itzel, bueno, ya escuchábamos la iniciativa de Cristian que va enfocada en el medio ambiente. ¿La tuya de qué se trata? Mira, la iniciativa que está presentando mi comisión es con base a los derechos humanos. Tratamos de enfocarnos a la voz de los estudiantes. Un problema que de una u otra forma puede estar enfocado en el entorno en el que actualmente me encuentro y mis compañeros se encuentran. Que es que se respeten las voces o las ideas, las quejas o las sugerencias que emite el cuerpo estudiantil de las universidades. Además de personal administrativo, docentes y maestros. Buscamos que sus voces sean escuchadas, sobre todo la de los jóvenes, para que más que nada podamos tomarlos en cuenta. Esto también va en el marco de poder incluir a la juventud dentro de la política. Que los jóvenes se vayan incluyendo poco a poco dentro de una esfera pública y que su voz pueda ser tomada en cuenta. Porque al menos si nosotros vamos creciendo o vamos teniendo ese acercamiento a que nuestra voz pueda ser escuchada sin importar nuestra edad, el momento o el sector en el que nos encontremos, podemos ir fomentando la participación ciudadana. Entonces, para nosotros es importante que desde el cuerpo estudiantil en el que nos encontremos o la etapa escolar, poder fomentar la participación y la escucha de nuestras voces. Y sobre todo, que se respete esta libertad de expresión dada a los estudiantes, siempre y cuando sea realizada de manera pacífica. Ok, mira qué interesante. Bueno, de hecho, normalmente la libertad de expresión en estos tiempos dicen que no existe. ¿Consideras eso que es verdad? Pues depende, porque hay demasiadas perspectivas. Hay quienes ahora sí que expresan sus opiniones, pero también hay quienes lo hacen y hieren a otras personas. O también está esta perspectiva donde no puedes hablar sobre tal asunto porque luego puedes tener consecuencias. No voy a decir con quién, pero luego puedes tener ciertas consecuencias que te pueden llevar a perjudicarte o incluso a perder la vida, por así decirlo. Entonces, esto pues no es que yo lo diga, es un secreto a voces, es algo que se dice en la sociedad. Entonces, está la parte en donde no puedes decir nada porque tu vida puede correr peligro, o está la parte donde si dices algo, muchas veces puedes ser atacado o no. Entonces, considero que lo que falta en esta sociedad es el respeto a la libertad de expresión, poder expresar nuestras opiniones siempre y cuando éstas no perjudiquen a terceros. Una frase por ahí menciona, tu libertad acaba cuando perjudicas la libertad de otra persona. Entonces, creo que hay que empezar por ahí y considero que esto también puede ser parte de la política. O sea, no podemos hacer leyes o no podemos legislar si estas leyes afectan a terceros. Hay que tener una política con una perspectiva que los tome en cuenta a todos, no nada más unos cuantos. Entonces, claro que sí. Bueno, ahorita que comentaste esto, de hecho, mucha gente obviamente va a acordarse o les va a llegar a la mente el caso del 62, ¿no? 68. 68. Entonces, sí es como algo muy sabido que los jóvenes no pueden expresar su voz. En estos tiempos dicen que sí, dicen que no. Entonces, ahorita lo que nos comentas como que nutre más toda esta perspectiva. ¿De qué comisión eres, perdón? Derechos Humanos. Derechos Humanos. Ok, perfecto. Muchas gracias. José, ¿tú a qué comisión estás y de qué se trata tu iniciativa? Bueno, yo pertenezco a la Comisión de Turismo. En nuestro caso, nuestra iniciativa está planteada más desde el punto de vista cultural, con la cual buscamos que la comida tabasqueña sea declarada como parte del patrimonio inmaterial de nuestra nación. ¿Esto por qué? Bueno, como es bien sabido, la gastronomía en general de México es una delicia, pero la de Tabasco, nuestro estado, supera por creces a la gran mayoría, sin demeritarlas, claro. Platícanos un poquito de los platillos más típicos de allá, por favor. Bueno, el que es más conocido por todos, sobre todo, es el pejelagarto asado o embarazado, como lo llaman también, así como también nuestros tradicionales tamalitos de chipilín, de chanchamito, nuestras butifarras que son muy famosas. Y toda esta gastronomía, ¿qué es lo que hace? Que nos da un sentimiento de pertenencia, nos permite conectarnos más allá con personas que si bien no conocemos, sí compartimos ese rasgo cultural, esa distinción que es el sabor. Porque cuando nosotros pensamos en comer, pensamos en convivencia, pensamos en familia, pensamos en todo aquello que nos representa. Que como mexicanos y como tabasqueños, podemos entender cómo es que algo tan sencillo como es compartir la mesa, también permite y coadyuva a generar una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque el seno, la célula principal de toda sociedad, es la familia. Y la familia siempre se reúne en torno a una mesa. En este caso también, desde el punto de vista cultural, porque al generar que nuestra gastronomía sea considerada como un patrimonio cultural inmaterial de la nación, también la protegemos. La protegemos de que desaparezca, de que se distorsione. Y esto permite aún más el arraigo de pertenencia hacia nuestro suelo, hacia nuestra tierra, hacia lo que somos. Como mexicanos, como tabasqueños, nosotros mismos hoy, por hoy, tenemos el privilegio, tenemos también la necesidad de reconocimiento de nuestra cultura, de exaltarla, de darla a conocer y difundirla, de manera que no solo nosotros nos quedemos con ella, sino que también sea para todos, que todos la disfruten, que todos entiendan que esto somos nosotros, que esto es lo que nos representa. Y sí, eh, sí es muy deleitoso ver un platillo de Tabasco. El año pasado me tocó hacer un especial que justamente se llama Ruta Sur, y sacan varias características de estos estados de allá, Campeche también, Quintana Roo, y ahorita que mencionaste lo del peje lagarto, pues sacaban como la preparación, y es toda una arte. Es todo un ritual, es todo un ritual de comer peje lagarto, el peje lagarto embarazado, como lo llaman allá en mis paisanos. Yo nada más tuve el gusto de ver el programa, la verdad en mi vida he probado un peje lagarto, pero mira, si es ya considerado o lo van a, bueno, se pretende que se considere ya patrimonio de la humanidad, estaría muy interesante probarlo y ver cómo nos sabe este curioso animal. Muchas gracias. Pues chicos, ya escuchamos sus tres iniciativas. Si estuvieran en el pleno mañana, o sea, si ya fuera hoy mañana, ¿cuál iniciativa consideran que es la que se tiene que aprobar ya, Itzel? Pues realmente todas las iniciativas que han presentado mis compañeros atienden a problemas o a cosas que nos atañen como sociedad en este momento, son problemáticas que mis compañeros tomaron para poder aplicarlas y poder dar una solución o una alternativa a ello. Entonces, al menos yo considero que no es que una sea más importante que la otra. Todas tienen una importancia por igual, simplemente deben ser tratadas cada una con la importancia que se merece, pero ninguna está sobre la otra. Todas importan y todas atañen a la sociedad. Yo no digo que no, pero pues bueno, también hemos visto que aquí se discuten los temas también en base a los presupuestos. Entonces, sí hay como una tipo jerarquía de la urgencia de lo que se tiene que atender ya. Cristian, ¿cuál consideras que se debería de aprobar ya? Bueno, yo no personal, creo que en mi punto de vista, y tengo mi postura, la de un compañero llamado Jorge Fuentes, que él propone, ¿cómo se dice? Dar clases de economía básica en escuelas públicas de México, dar lo básico en economía, ¿no? Y esta propuesta siento yo en lo personal que es muy necesaria, y siento yo desde mi punto de vista que es, quitando la que voy a apoyar obviamente, la de Jorge siento que es muy indicada, ¿por qué? Porque en lo personal siento yo que, prefiero yo que los niños empiecen a leer un libro de economía de John Locke, de Thomas Hobbes, de Adam Smith, de Libre Mercado, de las economías básicas, que empiecen a aprender todo esto, a que en lo personal, es mi opinión, no quiero que me funen, de que ir al catecismo, ¿no? Yo prefiero que los mexicanos empiecen a saber lo que es la bolsa de valores, las inversiones, el libre mercado, la innovación, la inversión. Prefiero que desde pequeños empiecen a formar esta idea de cómo emprender, cómo salir de la pobreza, cómo querer generar más dinero, porque una sociedad inteligente y con capacidad de invertir y de innovar puede generar un gran país. Un ejemplo de esto, países como en el norte de Europa, todos los ciudadanos saben básicamente lo mínimo de economía. cuando aquí en México no sabemos ni siquiera los adultos, lo mínimo, no saben lo que es ganancia, lo que es inversión, lo que es riesgo revituable, no saben nada. ¿Pero por qué? Porque en las escuelas públicas no hay un plan de estudios sobre enseñarles economía. Yo lo admito y lo diré, yo sí apoyaría a la de Jorge, porque para mí es algo necesario ya. ¿Quién es Jorge aquí? No, es de las propuestas, es de la propuesta. Su propuesta es enseñar economía básica en escuelas públicas de México. Ok, ok. Bueno, aquí yo me iba más por el tema de ahorita nosotros tres. ¿Entre nosotros tres? Sí, sí, claro. Ah, ok, es que pensé que estaban hablando de todas. Ah, ¿estábamos hablando entre nosotros? Sí, pues obviamente. O sea, la gente que nos está escuchando, o sea, está sintonizando esta estación en específico. No sabemos si ya se puso a ver todo el parlamento. Perdón, pero pensamos que estábamos hablando de todas. Ah, bueno, pues ahí en lo personal, pues me iría por la compañera. ¿Por qué? Porque ahorita hay una ley que se le dice la ley garrote, que dependiendo de cómo te expreses y rompes ciertos daños, ya el Estado puede impartir justicia para que ya no violentes los derechos de terceros, ya sea particulares o personas individuales, ¿no? Empresas o personas. Esto me preocupa porque... Bueno, la ley Olimpia, ¿por qué me preocupa? La ley garrote, por así decirla. ¿Por qué me preocupa? Porque las personas normalmente a la hora de protestar o tener un hartazgo social llegan a ser un poco impulsivas. Lo vemos por esta desesperación de la violencia contra la mujer. Los colectivos feministas tienen este odio porque está bien justificado. Tienen este sentimiento de lo que les está pasando, los que le pasó, los que le puede pasar. ¿Y qué hacen para demostrar este odio y esta desesperación? Evidentemente salen a marchar y hacen sus cosas. Que realmente, en este sentido, yo sí los apoyo. ¿Pero qué pasa? La ley Olimpia, digo, la ley garrote, por así decirlo, peligra el derecho a la expresión de esta preocupación de las mujeres. Como lo dijo la compañera, la opinión de los ciudadanos y de los jóvenes es muy importante. El donde entre tu opinión, mientras no viole los derechos de terceros, es muy importante. Y siento yo que la iniciativa... La de ella me gusta. Ya tiene una palomita la dice. Sí, la de ella me gusta. Porque es libertad de expresión. Claro, se tiene que hacer todo un estudio de cómo afecta la libertad de expresión, cómo se debe de regular, ya sea para periodistas, partidos políticos, ciudadanos, organizaciones civiles, empresas. Se tiene que hacer todo un estudio y en eso estamos trabajando también para poder mejorar o añadir varias cositas que a ellos se les haya despistado. Y en eso estamos trabajando. Ok, muchas gracias. José, tú, ¿cuál es la iniciativa que votas? Pues desde mi punto de vista, comparto igual que Cristian, la idea de que la iniciativa presentada por la Comisión de Derechos Humanos es muy interesante. Desde el punto de vista particular, la libertad de expresión es uno de los más grandes baluartes que tiene la propia dignidad humana. Poder decir libremente, sin miedo a represión, nuestras ideas, nuestros pensamientos, y expresarlos y que otras personas que igual se sientan identificadas con ellos también puedan hacer lo mismo es sin duda algo maravilloso y que muchas veces no se dimensiona, pero por lo mismo de que muchas veces también no se dimensiona, no hay límites exactos. Es por eso que es necesario entender, pero también el escuchar, porque son cosas muy diferentes. Y hoy puedo decir que ciertamente esa iniciativa es algo que hoy en México necesitamos. Necesitamos para seguir avanzando como país que permita la unidad, no la división. Ok. Y bueno chicos, ya después de haber entonces concluido que la que se tiene que aprobar es la DITCEL porque es de Derechos Humanos, mañana vas a pasar al pleno, ¿te toca pasar o a quién? Pues, pues, más que nada yo formo parte de mesa directiva, pero... Ah, mira. Ok, ok. En la mesa directiva entonces tú te encargas de... Bueno, ¿cuál es tu función en específico? ¿Por qué está el presidente, vicepresidenta, secretaria? Pues, yo estoy... Yo formo parte del puesto de la vicepresidencia, entonces, más que nada a nivel general lo que hace la vicepresidencia pues es revisar todas estas propuestas desde una óptica de la imparcialidad. Vamos, se revisan todas las propuestas y se pone a deliberar dentro del pleno. Pero bueno, entonces, ¿cuál es tu función dentro de la mesa directiva? Pues, más que nada la vicepresidencia se encarga de checar todos estos asuntos en colaboración con la presidencia y las secretarías para, pues, más que nada se toman las decisiones aquí para que se vaya moderando a moderar de moderación. Darle un controla. Sí, de una forma o otra junto con el comité de administración. Ok. Mira, qué interesante. Y bueno, en esta parte que estás como mesa directiva te quiero preguntar ¿cuál ha sido como el mayor reto de este nuevo cargo como vicepresidenta de la mesa directiva? Pues, que realmente ya no voy solamente con mi comisión de derechos humanos sino que también pues ya es una representación un poco más grande ya no nada sin comisión. Son todas las comisiones que se presentaron y pues, sobre todo ahora sí que un cargo tan grande por así decirlo a pesar de que sea un modelo legislativo pues, toda responsabilidad se tiene que tomar con la debida seriedad entonces, pues, le he dedicado mucho estudio le he dedicado a poder observar cómo se hacen las sesiones y cómo se hace la política aquí en nuestro país entonces, es uno de los retos más grandes. Entonces, supongo que te ponías a sintonizar tal cual el canal del Congreso para poder ver las sesiones. Sí. Ok. ¿Y qué fue lo más difícil de aprender todo este modelo legislativo? Pues, no considero yo que sea lo difícil sino lo interesante podrían ser las dinámicas con las que se llevan a cabo todas las sesiones la toma de decisiones de las leyes o las propuestas y pues esto me ha parecido bastante interesante considero yo no tanto difícil sino algo nuevo que aprender. Ok, ok. Los tres son de la carrera de Derecho. Sí. Ah, bueno, no era tan difícil. Yo cuando entré en la conducción de aquí del Senado y de Diputados se me hizo todo un reto porque es muchísimo estudio es mucho, mucho, mucho estudio entonces ustedes ya dentro de la carrera pues es un poquito más digerible pero de todos modos sigue siendo un reto. Entonces, bueno, ya sabiendo que tú no tienes dificultades en este ámbito ¿cuál sería tu aspiración política? Mi aspiración política. ¿O legislativa? Pues, ahorita estoy en penas iniciando estoy en primer semestre de la carrera. Pero es un pasote estar aquí, ¿eh? Es un gran honor. Sí, la verdad que es un honor poder estar aquí reitero y considero yo que primero los pasos que me gustaría seguir serían tal vez alguna diputación o algún puesto político en mi propio estado se empezara así que desde lo particular hasta lo general y me gustaría mucho poder participar dentro de los círculos políticos de mi estado y si hay algo más grande pues con todo gusto y con todo el honor de poder ser funcionaria pública. Pues, vamos a votar por ti ese es un hecho. José, platícanos por favor tú dentro de tu comisión vas a ser el que expondrá la iniciativa o cómo se han organizado. No, yo no soy el que la expondrá mañana en el pleno mas sin embargo nos hemos organizado de tal manera que cada quien ha aportado una idea ha aportado ya sea algún concepto o algún tipo de investigación complementaria a fin de que esta iniciativa es de todos todos le hemos visto crecer por así decirlo surgió en nuestras mentes y poco a poco le hemos ido llevando hasta un punto en el que nos sentimos satisfechos y estamos seguros que mañana al momento de exponerla los demás parlamentarios también lo sentirán así. Ok y bueno les platicaba a los chicos con los que estuvimos en la primera mitad que yo estuve conduciendo la sesión que hicieron en octubre más o menos que igual fue un sábado que estuvieron en tribuna los chicos y me acuerdo que entre los temas que aprobaron eran de justicia trabajo y previsión social entonces pues esperemos que se apruebe esta de turismo porque suena muy muy interesante y más porque la comida es como dicen nos une entonces si vale mucho mucho la pena su aprobación y tú particularmente José ¿cuál sería tu reto aquí estar presente en este recinto legislativo para el Parlamento Juvenil? Bueno yo la verdad no lo veo como un reto sino más bien como un honor y un privilegio el estar en una tribuna el estar en un escaño que muchas veces para el ciudadano común es inaccesible lo vemos en la tele lo escuchamos pero nada más allá de eso y el momento de que uno pone un pie en este recinto puede sentir esa vibra puede sentir no diría esa carga sino más bien puede sentir esa oportunidad de dar a conocer su voz y de que sea escuchada pero no solo nuestra voz sino también a de aquellas personas con las cuales compartimos esas ideas pero también con las que no porque aquí venimos a hacer un ejercicio de pluralismo que todas las voces sean escuchadas ¿estás bien? en un modelo en algo simulado pero que ya tiene las características de las verdaderas sesiones de nuestro senado y muchas veces cuando estamos en la carrera y empezamos a ver todo aquello del poder legislativo sus funciones no lo visualizamos tanto así como de que sea algo de ah es difícil así pero ya cuando estás aquí ya cuando ahora sí tienes puesta la camiseta uno se queda wow esta oportunidad nadie la tiene o casi nadie la tiene y hoy nuestra universidad nos las está dando y el senado de la república también nos las está brindando nuestra oportunidad de ser escuchados pero también de dar a conocer las aquellas voces que muchas veces no lo son y es característico de hecho de la 65a legislatura que ahorita ya es de la paridad la inclusión y la diversidad y en eso se puede ver como dices que se escuchan ya más las voces de muchos de todas y todos y sobre todo aquí también en el canal del congreso lo que nos interesa es que se puedan también externar estas voces que no solamente se quede ahí no cristian brevemente en un minuto por favor dinos cómo se han organizado tu comisión tus comisiones en las que pertenezcas para poder pasar mañana a tribuna bueno principalmente yo para empezar soy el vicepresidente de esta propuesta ya si mi presidenta no puede o no tiene una duda o no puede establecer bien un punto pues estaré yo como suplente para poder ayudarla y poder explicarla en cualquier situación de que le quieran hacer una pregunta que no pueda contestar que no pueda explicar bien un tema o que por el nervio le gane esa es mi función básicamente ser el soporte para ella para mi compañera Nicole esa es mi esa es mi principal función nos hemos organizado en cuatro cuatro hombres y cuatro mujeres tienen cada uno su puesto de manera de paridad de género donde me gusta mucho que pues como somos todos compañeros de la misma universidad todos nos conocemos y hemos trabajado bien realmente las propuestas al principio si tuvimos un choque porque estamos hablando de impuestos de dinero obviamente que lo más difícil fue el cómo estructurarlo ¿no? el cuánto iba a ser el porcentaje de impuesto que iba a pagar cada distribuidor por cada producto de unicelo no vueltas a ver mi botella de agua sí por ejemplo y llegamos a un acuerdo de que mi idea original la mía era de 10 pesos para cada uno ¿no? ah mira caro carísimo carísimo pero me mandaron un punto uno me dijeron no estás loco y todos votaron en contra porque hicimos una votación quien vota por 10 pesos quien vota por y nadie votó por la de 10 pesos y eso fue el único ok ok pero bueno ya se aprobó de todos modos la propuesta de que se les pueda dar impuestos a estos empresarios para que dejen de ocupar estos productos como dices derivados del petróleo que causan tanta contaminación ok nada más un recuento brevemente José pues traía la iniciativa de la gastronomía sobre todo de su estado de Tabasco para que pueda hacer patrimonio de la humanidad y este excel sobre todo para poder defender los derechos humanos la libertad de expresión y en este caso en específico de los estudiantes esto es parte de lo que escuchamos en esta emisión especial de Generación Pro y pues ya se nos acabó el tiempo nada más brevemente en unos 30 segunditos una frase contundente con la que quieran que los recordemos aquí en Generación Pro Itzel una frase contundente podría ser este prefiero morir de rodillas que vivir digo prefiero morir de pie que vivir estando de rodillas muchísimas gracias Cristian bueno pues sería de que yo nunca me retracto en mis palabras y siempre sigo mi camino gracias José realmente el que no vive para servir no sirve para vivir muchas muchas gracias chicos y bueno muchas gracias más bien a los seis invitados que estuvieron presentes en esta emisión especial de Generación Pro también por supuesto agradecerle a nuestro equipo de producción que hacen posible este programa Liliana Hernández Lulú Ruiz en los controles Ricardo Ríos a nuestros amigos de redes sociales Diana Piña Agustín Cervantes a nuestra nueva integrante de servicio social Camila Camila Altamirano y también por último agradecerle al director general del canal del congreso el licenciado Eduardo Fernández para mí fue un placer haber estado con ustedes en esta emisión especial de Generación Pro soy Paola Salinas y en nombre de todo el equipo que hace posible este programa les agradezco habernos sintonizado y los invito a continuar con la programación que tenemos para todos ustedes en el canal del congreso y en Radio Congreso hasta la próxima